Como dicen todos juntos, dicen Dime que quiero Eso A los tantos tratos Me llamo el miedo Me llamo el miedo Por una escobeda El que volve Fuerte Que se escuche Porque yo no quiero Recordar sus besos Yo me despido Hasta mi desplazo Yo la sigo viejero Porque como un rato Pues sigo que iremos La sigo que iremos Yo no quiero No sabe de pena, a los cuantos del mundo me olvido de ella, ella me cayó con otras monedas, hoy quiero ver que por qué no vuelva, porque yo quiero saber de su vida, recordar sus besos, solo me fascina, a través del vaso, yo la sigo viviendo, porque tú, por lo tanto, fuerte, yo sigo viviendo.